El VIH Hablemos de VIH Hablemos de VIH Hace casi 30 años el mundo empezó a familiarizarse con el término VIH o virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus. El sistema inmunológico humano encuentra y mata los virus con relativa rapidez. Sin embargo, el VIH ataca el sistema inmunológico mismo, es decir, aquel que se encarga de deshacerse de los virus. Desde 1981, el SIDA, la etapa avanzada del VIH, ha producido unas 25 millones de muertes alrededor del mundo. Y por desgracia, este número continúa aumentando año con año. En la actualidad, se calcula que alrededor de 33,3 millones de personas viven con enfermedad, y de ellos 2,5 millones son niñas y niños. Actualmente, se calcula que 300,000 niñas y niños han muerto a causa del SIDA, y que otros 450,000 han contraído la infección. Honduras posee el 60% de los casos de VIH de Centroamérica, lo que significan unas 78,000 personas viviendo con la enfermedad, de las cuales alrededor de 3,000 son niñas y niñas de todas las edades. Pero posee la enfermedad no es el único problema para estos niños. En Honduras, unas 2,200 familias han perdido a la madre, al padre o a ambos por sí. Esto significa que los niños quedan desamparados y sin protección. Todos los niños tienen derecho a la salud, educación y a ser tomados en cuenta, y los afectados con el virus de inmunodeficiencia humana no son distintos. Los niños suelen ser excluidos en las escuelas por ser portadores del virus, siendo víctimas de sanciones y hasta humillaciones públicas. La falta de información con respecto al tema del VIH y el SIDA hace que la gente tenga ideas equivocadas sobre esa enfermedad, lo que causa la violación de los derechos de quienes la padecen. El problema es grande. Los números de la enfermedad son altos, pero el rechazo solo empeora el problema. Los niños y niñas con VIH deberían tener las mismas oportunidades que el resto de los niños. La información, la inclusión y la comprensión son las primeras barreras que debemos derribar para vencer algún día esta enfermedad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.